Mami chula dale sácame lo moco Vamos a bailar sobre la oscuridad Yo se que te gustara, sera una diversidad Dale vente acá que yo soy la universidad Ahora mismo me convierto en línico y te toco Ta loco, tu sabes te fue un poco Mami chula dale sácame lo moco Tu sabes que ahora mismo ya voy a fundir el foco No sabes mami tal que tu lejos soy yo Así que atrápame, devórame, borrálame la pista Dale que yo soy elidicista Yo no soy artista así que no insista Tu eres un amor de los de los que salen de la revista Así que atrápame, devórame, catrápame, devórame, catrápame, devórame, borrálame la pista Muévelo, muévelo sin materialismo Tu sabes que esta pista es de egocentrismo Ya no se ni lo que estoy hablando Ya no se ni lo que estoy hablando Pero tu y yo estamos pasando Necesito un toque de mota pa que sea como rapido Para mi cabeza sea lo que dile que Que dile que Que dile que Que loco Yo sabés que te aflo 2016 Uh, mami chula, dale sácame los mames Tú sabes mami, que tu loco soy yo Ya hablo, que jockey a herdar Ja, ja, ja Música ¡Suscríbete al canal!